¿Cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle. Este es el corte informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en el patio central de Palacio Nacional la ceremonia oficial de bienvenida del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Durante el segundo foro internacional de políticas públicas de empleo en Madrid, España, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, pidió que los gobiernos del mundo cerraran filas ante las altas tasas de desempleo que se registran. Durante su participación en el foro, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la creación de empleo juvenil es prioridad para México. El gobierno federal implementará una campaña informativa para prevenir el embarazo entre adolescentes y con ello evitar que la cifra se mantenga en crecimiento. Para ello, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instaló el Grupo Interinstitucional de la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente. En el mundo, autoridades francesas informaron que fue localizada la caja negra del avión Air Algeria, que se estrelló ayer en Mali con 116 personas a bordo. Un destacamento militar ya resguarda la zona. Y a los deportes, el camino rumbo a la Copa del Mundo de Rusia iniciará oficialmente el 6 de septiembre para la selección mexicana, cuando enfrenten el Ibeis Stadium de Santa Clara, California, a Chile en el primer duelo amistoso del proceso mundialista. Gracias por su atención. Lo invitamos en el próximo.